¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer esta hermosa flor de loto. Es bastante sencilla de hacer y la vamos a realizar con un solo cuadrado de papel. ¿Comenzamos? Bueno, como les decía, vamos a utilizar un cuadrado. En este caso voy a usar uno de 19 x 19. Para una flor de este tamaño, quedan más o menos como de 5 centímetros. Lo ideal es que el cuadrado sea bastante grande porque lleva muchos dobleces. Si el cuadrado es más chiquito, cuesta hacerlo. Bueno, vamos a llevar el color hacia abajo y vamos a doblar por la mitad. Desplegamos y doblamos por la mitad con los otros dos lados. Desplegamos. Vamos a llevar ahora las cuatro esquinas hacia el punto central. Y vamos a abrir la mitad. Nos queda de esta manera. Vamos a repetir el procedimiento llevando otra vez las cuatro esquinas hacia el centro. Y ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos. Por eso les decía que el cuadrado sea bastante grande, porque fíjense que ya el papel está muy grueso y entonces tenemos que doblar haciendo un poco más de fuerza. Así que repetimos doblando las puntas hacia el centro. Todos estos dobleces son los que nos van a dar forma luego a los pétalos. Ok, una vez que doblamos tres veces hacia adentro, damos vuelta y vamos a plegar de la misma manera, pero hacia este lado. Yo redondeo así un poquito el papel primero para que sea más fácil de llevar hacia el centro, la punta. Fíjense que ahora ya trabajamos con un poquito más de dificultad. Muy bien, ya casi estamos. Vamos a trabajar ahora en las esquinas doblando un poquitito apenas, una puntita. Esto ya es bastante difícil porque está muy duro por acá, pero lo vamos a ir haciendo lentamente. Fíjense, doblamos una esquina y así con cada una. Yo me ayudo con la uña. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar a darle forma a nuestra flor. Fíjense en el modelo, los pétalos están curvos. Forman este repollito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que si miro el modelo de atrás, tengo acá esta punta. La quiero levantar. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para que el papel no se rompa. Entonces comienzo doblándola así un poquito para arriba, la curvo hacia arriba. Esta punta la llevo un poquito hacia adelante, un poquito, para ayudarme a levantar este. La llevo un poquito para adelante. Y ahora tengo estos bordes acá. Los voy a hundir un poquito. Los hundo. Y esto me va a ayudar. Empujo acá. Y voy a ir desplegando este hacia arriba. Se los muestro desde acá. Fíjense que lo voy desplegando. Con mucho cuidado para que no se rompa. Lo voy haciendo despacito. Hundo acá adentro. Para que lo pueda desplegar un poquito más de acá. Voy a desplegar lo máximo posible. Miren. Ahí. Y le voy dando forma. ¿Ven cómo me quedó el pétalo bien curvo? Y acá adentro está bien aprisionado toda esta esquina. Queda aprisionada ahí adentro. De la misma manera voy a proceder con los otros tres. Hundo un poquito acá. Levanto este. Ahí. Y ahora. Hundo ahí y ahí. Y despacito lo voy a ir desplegando despacito para no romper el papel. Hasta lo máximo que dé. De la misma forma con los otros dos. Y aquí. Y aparte. Bueno, tenemos la primera capa de pétalos Quedaron bien curvos Damos vuelta otra vez Y tenemos acá otra capa que podemos levantar La levanto así Ahora voy a empujar el centro Al empujarlo hacia adentro Llevo estos dos también hacia adentro Para ayudarme a curvar el pétalo Lo empujo así Y entonces ahí ya puedo curvar De borde a borde Y lo estiro todo lo que puedo Sin romperlo Fíjense cómo queda Hacemos otro Lo levanto Empujo acá en el centro hacia adentro Y llevo estos dos pétalos hacia adentro Ahí Y lo curvo ahí Fíjense Como va quedando como un lindo repollito De la misma manera Hago los otros dos Lo que vamos a hacer Es pintarlos de verde Estos cuatro pétalos que me quedan acá abajo A mí me gusta este verde Que es un poco más clarito Pero bueno Puede ser del verde Que cada uno tenga Y una vez que lo tenemos pintado de verde Los vamos a levantar Solo los vamos a doblar Hasta donde puedo abrirlos ¿Sí? Porque estos ya Si no pueden llegar a quebrarse Hasta donde lo puedo abrir Lo doblo Lo marco ahí Y al darlo vuelta Fíjense que ya me quedaron acá Las hojitas ¿Qué les pareció? Así quedaron entonces A otro detalle Lo que podemos hacer Fíjense que esta tiene como Una formita acá en la punta Lo que podemos hacer es Hacerles una pequeña curvita Para que le dé un detalle a la flor Que es como son los pétalos De la flor de loto ¿No? Una curvita Hacia afuera Ahí está Ahora sí Fíjense que bonitas quedan Espero que les haya gustado Tanto como a mí Que se hayan entretenido Que lo hayan pasado lindo Les voy a dejar acá El link A otro A otro video De una flor muy bonita Que espero que también la hagan Bueno Les agradezco mucho Por la compañía Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau